Sexta fecha del campeonato apertura, Bilstermann recibía a Universitario de Sucre. Atención con esto, 28 minutos del primer tiempo, el centro era de Fernando Saucedo. Y el zapatazo era de Jorge Ortiz, el hombre que recibía solo en el segundo palo del área de Universitario. Definió muy bien, sin marca, un tremendo zapatazo de primera, poniendo el primero del encuentro. Bilstermann ya ganaba uno a uno. Hasta los 66 minutos del partido, donde aparecía Federico Silvestre, tras el centro de Marcelo Gómez, de cabeza, salta solo, pierde la marca Alex Silva, no le da opción al portero Raúl Olivares y con ayuda del palo entra el balón. Y así terminarían las acciones en el Estadio Capriles, antes expulsado Juan Pablo Rioja por doble tarjeta amarilla, casi al final, 90 minutos del encuentro, y se iba expulsado a las duchas. Juan Pablo Rioja, no había tiempo para más, empate en el Capriles, división de honores, Bilstermann 1, Universitario 1. Pero bueno, yo creo que el punto nos deja tranquilos para seguir trabajando, hay muchas cosas que corregir, hay cosas que no podemos taparlas, pero yo creo que te da la posibilidad de poder seguir trabajando tranquilo, ¿no? Hay que salir de este mal momento, creo que se viene la copa el martes, y creo que hay que volcar a la página rápido.